El ingeniero Figueredo acaba de terminar la presentación de Electromovilidad, el futuro es hoy. Bueno, queremos saber impresiones, un poco del resumen de esta charla. Bueno, este es el inicio realmente de lo que nosotros denominamos Electromovilidad. Esa es la primera máquina que trae al país, una máquina pequeñita en principio, pero con una gran esperanza de que esto sea el futuro. La verdad, y hablando de futuro, esto recién empieza, Volvo en el Mundo ya está experimentando con máquinas mucho más grandes. Recién, como les comentaba, esta es la primera, pero la idea esto va para dar para muchísimo más. Comentabas recién que esto no solamente mejora la calidad del trabajador, sino que mejora la calidad a la comunidad por el ruido cero. Exactamente. Esto tiene, tanto como bien dijiste, lo que es ruido cero y cero emisiones, pero que son gases y demás. Este equipo realmente es totalmente ecológico, totalmente silencioso. Así que esa es un poco la idea y el futuro para Volvo, para el grupo Volvo, para el año 2030, deberíamos tener el 35% de los paquetes de equipos totalmente electrónicos. Esa es nuestra visión. Un corto plazo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.